Bienvenida. Hola Lore. Hola Lore. Gracias Ale, Fede, Flor. Nolo también que anda por allá. Una genia. Te aprendiste todos los nombres. Me aprendí los nombres. Gracias, gracias. Gracias por permitirme estar acá, compartir este espacio con ustedes. Amo a Córdoba, ya es la segunda vez que estoy aquí y disfruto mucho estar en este momento con ustedes. Y en esta oportunidad tenés dos presentaciones. Dos presentaciones. Distintas. Distintas. La primera es la energía sanadora del amor. Donde voy a estar hablando de la propia sanación que cada uno tenemos. Del amor que tenemos innato en cada uno de nosotros. Y que no nos enseñaron a trabajar para nosotros. No nos enseñaron a descubrir nuestras propias habilidades. Con lo que contamos. Con ese amor que nos va a permitir traspasar ese miedo. Siempre nos inculcaron el miedo. Miedo a esto. Miedo a aquello. No hagas aquello por tal o cual cosa. Y ese miedo fue con el cual viví 22 años de mi vida. Siempre tuve miedo a ser quien soy. A ser médium. Por los juicios, prejuicios. Por lo que dice la gente. Por los demás. Y es un sufrimiento que nos bloquea. No nos permite ser. Desde el momento en que empecé a trabajar para mí. A derribar esas barreras. Esas creencias que tenía de mí. Logré aceptarme tal cual soy. Y permitirme esta habilidad que tengo innata. Ponerla al servicio de los demás. Es que hubo una transformación en mí. 22 años es muchísimo. Muchísimo tiempo. O sea, puede ser mucho tiempo. O, viste, 20 años no son nada. Pero es mucho para aguantar lo que tenías adelante. No fue fácil. Yo tenía dos vidas paralelas. Lorena de las puertas para adentro de casa. Y Lorena de las puertas para afuera de casa. La parte de mediunidad no está muy bien vista. Porque hay muchos juicios, prejuicios. Y los tenía yo conmigo misma. ¿No? Esto de hablar con personas fallecidas. No es adecuado. No está bien. Y mis papás tampoco tenían el conocimiento como para poder ayudarme. Entonces siempre quedaba de las puertas para adentro. ¿No? El amor de mis papás. Siempre recalco eso. Fue lo que me sostuvo. Lo que me mantuvo. Y lo que hizo que pasar ese proceso de tantos miedos. Si bien ellos no tenían el conocimiento. Pero nunca me dijeron. Eso que sentís o que te pasa no está bien. No es lo adecuado. Sino que me aceptaron y me acompañaron. ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Cómo fue? Porque me imagino que te debería haber tocado de chica. O en algún momento de tu vida. Y de repente empezaste a hablar con alguien. O alguien se empezó a comunicar con vos. Y vos debés haber pensado un montón de cosas. Porque vos lo decís ahora con esto. Porque sabés. Porque hace años que lo venís. Viviendo y transitando. Ahora, ¿cómo fue esa primera vez? Esa primera vez fue terrible. Porque a los cuatro años me di cuenta. Yo vivo. Soy pampeana. Muy bien. Qué hermosa provincia de la Pampa. Compartimos el mismo amor. Y bueno, viví en el campo. Fui a escuela de campo. Me crié allí. Y a los cuatro años me doy cuenta. En una noche de verano. Cuando salgo afuera. Miro por la ventana. Y veo a un señor parado. En el patiecito de la casa. Entonces le digo a mi papá. Papi, hay un señor allí parado. Que nos está saludando. Entonces mi papá sale. Y me dice, Lorenita, no hay nadie aquí. Yo lo estaba viendo como te veo a ti, Ale. Tal cual. Con lo que tenía puesto. Tal cual. Y ahí me di cuenta que lo que yo veía, sentía y escuchaba. No era lo mismo que veía, sentía y escuchaba a mi papá. Ni mi mamá. Ni mi hermana. Y ahí comenzaron mis miedos. Y no solamente mis miedos, sino mis papás. Porque no sabían qué pasaba conmigo. No sabían de qué manera poder ayudarme. Pensaban que tenía algo malo. Sí, que sofrenía, ponerle una cosa así. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que me ayudó en todo ese proceso, y siempre digo que si hay alguien en la audiencia que tal vez está pasando por estas experiencias espirituales, la oración. La oración fue lo que me envolvió en todo ese tiempo de mi proceso de aceptación. Oración, rezos de la tradición cristiana, digamos. Cualquier rezo que salga desde el corazón. No hay una religión cuando uno abre el corazón y se conecta con el mundo espiritual. La fe que cada uno tenga va a ser la asistencia que vas a recibir. En mi caso particular, tengo la religión católica. Entonces, para mí era rezar, orar en ese instante. Y me sentí protegida, me sentí cuidada en todo ese proceso. Y llegó el amor. Y el amor fue lo que me ayudó a mí a soltar. Pero llegó el amor de persona. Ahí conozco a mi... Cuando me voy a estudiar a la universidad, conozco el que es actual mi marido, Mati. Y yo digo, bueno, le tengo que decir a Mati esto que me está pasando, porque mi mediunidad es espontánea. Así como dibujamos y pintamos, no hay un momento en que no me pueda conectar. Me conecto continuamente. Entonces le digo a Mati, Mati, a mí me pasan cosas. Yo siento cosas, veo personas muertas. Y Mati me dice, Lore, yo sé lo que te pasa. Mati es de Pampeano, Lonquimai, un pueblito muy chiquitito. Muy chiquitito. Bueno, su familia era espírita. Su familia era espírita. Él tenía los libros que explicaba que era un medium, qué es lo que somos, a dónde era. O sea, tenías que conocerlo. Era él, era él, Ale. Porque cuando yo veo a Mati pasar, le digo a mi amiga, ese chico me gusta. Pero no lo señalé yo, lo señalo mi alma. Hay pactos de alma, venimos con pactos de alma para llevar a cabo una misión en este plano. Y el alma se reconoce porque es más allá de lo físico lo que uno siente, esa atracción. Y Mati tenía toda la teoría. Y la teoría para mí fue liberación. No solamente ese conocimiento, sino que lo podía hablar con alguien. Que alguien me entendía lo que me pasaba. Que alguien sabía lo que era un medium. Entonces él me permitió aceptarme hasta cierto punto. Porque siempre me costaba dar un mensaje a otras personas. Yo veía, por ejemplo, un papá, una mamá, pero no me animaba a decirlo porque yo no estaba preparada para ello. Siempre digo que esa energía, esa energía del amor, esa divinidad que nosotros tenemos, si nosotros no la trabajamos y la traspasamos, es muy difícil poder conectar. Por eso siempre digo que hay ciertas herramientas que ya tenemos innatas, que ya las tenemos incorporadas, que a veces las desconocemos. Son tan simples que nos van a ayudar a destrabar, a desbloquear, a deslimitarnos y podernos encontrarnos con nosotros mismos. Sobre eso, Lore, porque estaba pensando que mucha gente puede acercarse a charlar con vos, a escucharte, a pedirte que compartas tu conocimiento por distintas razones. Por un lado, personas que quizás no se animan a algo tan sencillo como desarrollar su arte. Hoy son contadores, abogados, y en realidad quieren ser artistas, por ejemplo. Y no logran encontrarse. Pero por otro lado, me imagino que mucha gente debe acercarse para decirte, necesito que te comuniques con alguien que perdí, a quien quiero mucho y te necesito para eso. Exactamente, Ale. Muchas personas en las sesiones que hago a diario necesitan saber si su ser querido está bien, si su ser querido sigue sufriendo. A veces nos quedamos con esa enfermedad, que pasó mi ser querido, con ese sufrimiento, y no hemos tenido la oportunidad de despedirnos, ¿no? Entonces, en estas sesiones, ellos lo que hacen es decirles que están bien, que se encuentran bien en el lugar en el que están. Yo los puedo ver como te veo a ti, Ale. Ellos adoptan una imagen, su última imagen de su última vida, en la cual puedo describir lo que tenés puesto, la forma en que ellos trascendieron, quiénes los recibieron cuando traspasaron, hicieron ese tránsito al mundo espiritual, cómo se encuentran allí, el acompañamiento que ellos hacen en este plano a sus seres queridos que quedaron aquí. Porque no es que están allí arriba, están acá. Compartimos el mismo espacio. ¡Ay, qué difícil! Mira que a mí estas cosas me encantan, hablábamos mucho con el Fede, que quizás es el más escéptico del equipo. ¿Qué le decís a las personas que no creen? Que dicen, no, esto no puede ser posible, no puedo entender que esto suceda. Simplemente que se permitan abrirse a percibir esas señales o esos mensajes que ellos nos dan. Las personas son escépticas porque no saben que hay algo más allá porque no lo experimentaron. Yo siempre digo, no necesitan un medio para conectarse con el mundo espiritual y para saber que existe la vida más allá de la muerte. A mí me da, todo esto me da, me da, me da, me da como un poquito, que es por las películas, ¿por qué que nos da tanto temor y tanto miedo? Claro, sexto sentido. Bueno, la película de sexto sentido es un poquito mi infancia. Yo la vi tal cual como ese niño. Siempre digo, esa película la hicieron un poquito para mí, porque sí, cada vez que llegaba la noche, es más, hoy voy a ver a mis papás y me dejan la luz prendida al pasillo. Y yo, me dice, Lore, te dejo, porque quedaron tanto tiempo me han acompañado que, bueno, ellos siempre me protegieron con mucho amor. Pero esa película vivía exactamente lo mismo. Íbamos a dormir y le decían, mami, voy yo primero a dormir. Me tapaba hasta la cabeza. Ahí dejaba un huequito para respirar. Y la luz prendida del pasillo. Entonces, en ese instante, casi siempre a la noche, nuestras percepciones son mucho más abiertas, nos conectamos mucho más fácil con el mundo espiritual. Y si tenemos esta habilidad más desarrollada, porque a esta habilidad la tenemos todos. Todos podemos conectar. Esto no es un don, es una habilidad. La diferencia es el grado, ¿no? Algunos tienen más percepciones, otros menos. En mi caso, como mi percepción era amplia, entonces esas almas que a veces quedan en tránsito están más cerca del plano terrenal que del plano espiritual. Y es como cuando tenés una antena, cuando sos medio. Ellos sabían que yo los podía ver, que los podía escuchar. Entonces buscaban mi ayuda. Buscaban ayuda. Tal vez hay varias razones por las veces que el alma queda en ese tránsito. Y una de esas razones es porque están perdidos, están desorientados. Entonces, como ellos ven que vos podés verlos, escucharlos, sentirlos, se acercan. Pero yo en ese momento era tan pequeña que no sabía cómo poder ayudarlos. Lore, hablabas recién y recién ponías el ejemplo de algún papá, algún abuelo, mamá, abuela. ¿Te ha tocado conectarte con niños? Sí. Sí, con niños, con adolescentes. Y esas comunicaciones son maravillosas. Maravillosas. De un amor inmenso. Pero ¿cómo es, por ejemplo? Supongamos un nene de 5 años que se conecta con vos. Un nene, nena. ¿Él te habla como un nene de 5 años, como una persona de 5 años o tiene una capacidad mucho mayor para comunicarse con vos como si fuese un adulto? Claro, ellos me muestran, por ejemplo, si tiene 5 o 6 años, que me pasó una sesión de un nenito, me muestran las actividades que hacía cuando iba a la playa y jugaba, los juguetes que tenía, o los dibujos que hacía, dónde los colocaba, o lo que hacía la mamá junto a él en ese momento de juego, o dónde iban a... veo como imágenes, ¿no? Dónde iban a pasear, o lo que le gustaba jugar, me trae pelotas, si le gustaba jugar a la pelota, o si le leía cuentos. Entonces yo veo todas esas imágenes y eso me los van mostrando. En el mundo espiritual se sigue la evolución. Y en ciertas ocasiones hay sesiones que tal vez un hijo falleció a los 5 años y pasan 10 o 15 años y veo más grande a tu hijo, como si tuviese 15 años, ¿no? Porque la evolución continúa, no es que quedan en esa etapa o en ese momento. En otras ocasiones también me ha pasado de una comunicación de un hermano a su hermana, que le digo a su hermana, mira, tu hermano empieza a saltar, salta, empieza a caminar y me dice que lo mire, que salta, baila, me dice, mírame que te diga que está haciendo eso. Y su hermana comienza a llorar y me dice, mi hermano tenía parálisis cerebral en este plano. Y él estaba queriendo decir, estoy libre, ya no tengo más el obstáculo del cuerpo físico, ya me siento libre, estoy liberado, estoy en paz, estoy tranquilo. Entonces, estas comunicaciones, lo que ellos quieren hacernos saber, en cada una de ellas, que la vida continúa, que seguimos estando vivos, que dejamos de sufrir, que nos siguen escuchando. En la mayoría de las comunicaciones ellos dicen, decile que escuché cuando hablaban frente a la foto y la velita que colocaron. Decile que mientras escribía la carta y colocaba, y me dicen todo lo que colocaba en la carta, y le empiezo a transcribir la carta que es textual. Lore, recién hablabas de que todos tenemos estas percepciones, algunos más profundas. Entonces existe como un sexto sentido. Claro. Más allá del tuyo, que está súper desarrollado. ¿Viste que uno a veces dice, o no sé, algunas personas te dicen, ¿puedo hacerme caso que yo soy medio bruja? O no, me lo dice el sexto sentido, o lo que se dice, no me sale la palabra ahora, la... Intuición. La intuición. Eso. La intuición. O esto que decías de las almas, ¿existe entonces? Claro, claro que existe. Todos tenemos, somos intuitivos, todos somos psíquicos. Y hay ciertas personas que tal vez tienen desarrollada la clarividencia, ver más allá de lo físico. Entonces vos a veces podés estar aquí y sentís que pasa alguna sombra por el lado tuyo, o por el filo del... El rabillo del ojo. Exactamente. El rabillo del ojo es que pasa a alguien. O tal vez tenés la clariaudiencia que escuchás más allá de la parte física y estás haciendo una actividad y de repente escuchás que alguien te nombra. Y no hay nadie alrededor. Sí, pero yo me refiero más a esto de que por ahí, ahí uno no se sabe que una persona va a ser especial o que te tenés que alejar de cierta situación o que tenés que ir por un lado o por el otro. Ahí no es. Ahí no es. Bueno, esa intuición en la mayoría de las veces son de nuestros guías espirituales. O ángel de la guarda, como a veces la religión le dice, el guía espiritual es esa voz interna que te va a marcar el camino que venís a realizar en esta vida. El guía espiritual sabe cuáles son las habilidades que venís a desarrollar, las experiencias que venís a vivir aquí. Bueno, mi guía espiritual es Nico y es con el cual estoy transitando esta misión de mi vida. Es una historia muy particular la de Nico. Contanos. Bueno, Nico es, vino en una parte de mi vida a traerme luz, ¿no? Cuando aparece, yo en ese momento venía siempre viendo almas en tránsito, ¿no? Hasta que en una noche veo esa presencia de un ángel, tal cual, un ángel, una cara angelical, igual a mi papá cuando era chico, igual a mi papá. Entonces ahí le digo a Mati, esto es distinto, esto es distinto. Yo venía viendo a esas almas en tránsito, pero esto era luz, era amor, y me extendía la mano. Y ahí colapsé, Ale, porque ya no entendía más nada. Ya Mati ahí no me podía ayudar porque él tampoco podía sentir y percibir. Entonces la mamá de Mati me contacta con un medium a nivel nacional. Entonces ese medium me explica las habilidades que yo tenía y que ese alma que yo había visto, ese guía espiritual, era el que me iba a acompañar en mi camino, ¿no? Que me quería y me amaba como una hermana mayor. Yo tuve un hermano, mi mamá tuvo un primer hijo, el cual nació sin vida. ¡Ay, qué fuerte, Lore! Entonces era él el que me estaba acompañando en mi misión de vida. Era igual a mi papá, era igual a mi papá. Entonces yo le dije, yo te voy a poner Nico. Siento que sos Nico, ¿no? Y pasado un tiempo, porque a veces cuando perdemos a un hijo, no se habla de esos temas en la familia, ¿no? Son temas que a veces... Son temas que a veces... Exactamente, que se evitan. Entonces un día que voy a la pampa y le digo a mi mamá, ¿qué nombre lo hubieses puesto si ese bebé, ese niño, hubiese continuado su vida? Y yo lo hubiese puesto a Nicolás, le dice mi mamá. Era Nico. Era Nico, era Nico. Entonces Nico vino a acompañarme en esta misión. Tuve tres llamados de Nico, muy fuertes, para hacer esto que estoy haciendo ahora. Pero tenemos algo que es maravilloso, cada uno de nosotros, que es libre albedrío. Entonces nadie nos va a hacer aquellos que nos sintamos o estemos preparados. La primera vez que vino Nico a hacer esto que estoy haciendo ahora, fue cuando tenía a mis hijos muy chicos. Tengo dos niños, uno de cinco y otro de tres, eran muy chiquitos en ese momento. Entonces le digo, no, ahora no es momento, ahora quiero ser mamá. Quiero dedicarme, porque sabía que requería de mucha responsabilidad, dedicación y disciplina. En otra oportunidad, cuando estaba viviendo en Finlandia, porque la vida me fue llevando por diferentes países. ¿En Finlandia? ¿Y ahora dónde vivís? En Alemania. Cierto. En Alemania, la hora de que... Hicimos el Zoom, estaba en Alemania, sí. Bueno, y ahí también, ahí le digo, Nico, no, no me encuentro preparada en este momento para continuar con esta misión. Siempre daba mensajes, pero a los más cercanos, ¿no? Claro. El tercer llamado aparece cuando estoy en Alemania, habiendo estudiado el idioma alemán, que lo que eso implica para mí. No vengo de una cultura de idiomas. Te puedo decir si va a llover, si no va a llover. Pero bueno, a eso no lo tenía tan incorporado en mí. Logré tener mi puesto de trabajo en Alemania. Yo soy maestra jardinera y docente, maestra primaria. Bueno, estudié el idioma y me inserté, porque es lo que todo el mundo hace cuando va a otro país, insertarte en la sociedad. Y aparece Nico, en un turno y otro. Y directamente me mira, ¿no? Entonces ahí salgo y me voy a caminar al bosque y empiezo a hablar. Está bien, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo te acompaño, yo te acompaño, yo voy a estar junto a ti, pero vamos a dar calma, vamos a dar fe, vamos a dar esperanza a las personas. Entonces salgo del bosque y le digo a Mati, la semana que viene renuncio al jardín. No, ¿cómo vas a renunciar? Un puesto permanente, la alemania que todo el mundo quiere. ¿Mati trabaja? Mati trabaja, sí. Tiene un buen trabajo. A Fede le hubiera dado algo, ¿eh? Claro, es como que no entendía cómo iba a dejar tanto esfuerzo. Claro. Y yo le digo, está bien lo que vos decís, yo te entiendo, pero vos no sabés lo que yo siento. Claro. No sabés lo que pasa dentro de mí. Y ahí está la aceptación de uno mismo, el escuchar esa voz interna que hay algo más que tenemos que hacer. Pero siempre buscamos la validación de los demás, si está bien lo que hacemos. Entonces a veces tenemos que confiar en nuestro sentir, en ese pálpito que hay dentro nuestro. Y yo le digo, yo esto tengo que saber que hay en mí. Hay algo más y lo tengo que descubrir. Y eso es lo que a veces nos cuesta, descubrirnos a nosotros mismos porque tenemos miedo de soltar lo que es seguro, lo que tenemos todo bajo control. Y bueno, y así fue que la semana siguiente fui al jardín y me dije, dejo de trabajar y nadie entendía por qué voy a hacer otra cosa. Sin explicar demasiado. Sin explicar demasiado, porque no es fácil, ¿no? No, y en alemán me imagino que es más difícil de explicar las cosas. Exactamente, Flores, no era nada fácil. Dejé todo, pero me sentía aún muy débil. No estaba preparada para abrir la puerta y decir que era médium, ¿no? Trabajé para mí. Yo me sentía que tenía que ser un roble, que tenía que ser fuerte, que tenía primero que confiar en mí. Claro, para después a mí. Para después dar eso a los demás, ¿no? Y trabajé, leí más de 40 libros en 5 meses, me hice un máster de psicología positiva y psicología emocional para mí, derribé mis creencias limitantes, me fortalecí. Y dije, bueno, listo, estoy preparada. Y Nico me mira y me dice, arranca con Reiki. Sí, claro, Reiki es algo lindo, muy armonioso. En realidad no estaba preparada. Arranco con Reiki a pasar energía. Terminaba de pasar energía y le decía, pero que acá está tu papá. Y tu papá te dice, ta, ta, ta. Y acá está tu mamá, que te dice tal y tal. Y ahí me di cuenta que no soy reikista. Claro, no. Que yo soy médium. Por eso es un proceso hasta que llegamos a conocernos a nosotros mismos, el aceptarnos a nosotros mismos, el desapegarnos de todo lo que nos instauraron, esas creencias que incorporamos, que no son nuestras, que son tal vez de una sociedad, de un entorno, ¿no? Por eso en estas conferencias yo los invito a que vivan la vida sin miedo, a que vivan la vida sin miedo, a que se amen, que se amen y que realmente conecten con ese amor interno, conecten con aquellos que vienen a dar, que vienen a dar a los demás, que vienen a servir. Primero dándose la oportunidad de valorarse, de respetarse y de escucharse. Permitirnos escucharnos.